buenos días hoy te voy a mostrar cómo optimizar el sistema en tu porreno 6 para hacerlo hay que entrar en el administrador del teclado y ahora pulsamos en aceptar y continuar aquí esperamos y ahora podemos pulsar en optimizar esperamos otra vez y aquí podemos ver los resultados de optimización automática y aquí tenemos también la opción de optimizar algunas cosas manualmente y para hacerlo que simplemente pulsar aquí en por o iniciar sesión en opo cloud aquí podemos pulsar en optimizar y esperar para que se optimice esta esta opción y aquí podemos pulsar pulsar en ir para actualizar el sistema y luego cuando terminamos le damos hecho y ya está y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo